Estamos haciendo una prórroga corta, pero una prórroga escalonada a efecto de que los conductores profesionales puedan revalidar oportunamente su brevete. Buenas noches, buenas noches a la audiencia y a disposición de las preguntas que estimen pertinentes respecto a este nuevo cronograma de ampliación que se ha hecho únicamente respecto a las licencias profesionales de conductores. A ver, por favor, quiero comenzar con la clasificación. ¿Cuándo vencerá el brevete? Licencia tipo A2B, A3A y A3B, por favor, para todos los exitosos del volante. A ver, quiero ubicar en contexto de la audiencia lo siguiente. Como bien sabemos, producto de la pandemia del COVID, los aforos de atención tanto de centros médicos como centros de emisión a nivel nacional se vieron reducidos en cuanto a su atención. En atención a ello, las acciones anteriores, ya de una manera razonable, decidieron ampliar la vigencia de todo tipo de licencias. Estas incluían las licencias particulares y llamemos las licencias profesionales, llámese de taxi colectivo, de servicio turístico, de ómnibus, servicio de carga. En ese sentido, obviamente, todas estas prórrogas vencen el 30 de junio de este año, en los próximos días, correcto. Lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, obviamente, en atención a pedidos del gremio, lo que ha decidido es prorrogar únicamente y de manera escalonada las licencias de conducir de los conductores profesionales, profesionales a partir de los vehículos, llamémosle, de transporte turístico, ya transporte ómnibus, interprovincial, transporte de carga, que tengan la categoría profesional. Llámese la categoría A2B, A3A, A3B y A3C. Licencias particulares y licencias de conductores de taxis y colectivos no está prorrogado. Ellos se vencen el 30 de junio y tienen que renovarlo de acuerdo a los procedimientos establecidos. Respecto a la breves de A3B, esta prórroga directamente, ¿a qué tipo de conductores alcanzaría? Efectivamente. Dentro, como bien sabemos, la actividad del transporte es una actividad obviamente importante y en ese sentido, a efecto de brindarles facilidades a los transportistas profesionales, vale decir, conductores de ómnibus, conductores de transporte de carga, de trailers, hemos decidido una prórroga escalonada que va, por ejemplo, del A2B para el 31 de agosto del 2022, el A3A 30 de septiembre de 2022, el A3B al 31 de octubre de 2022 y el A3C al 30 de noviembre de 2022. Estamos haciendo una prórroga corta, pero una prórroga escalonada a efecto de que los conductores profesionales puedan revalidar oportunamente su brevete. Hemos dado una disposición adicional en el sentido de que el domicilio consignado en el DNI no va a sujetar necesariamente el sitio donde tenga que hacer el trámite. Vale decir, un residente, un transportista de la ciudad de Tangna podría tramitar su licencia en la ciudad de Lima, donde posiblemente le sea más ágil o le sea más rápido la expedición de este documento. Independientemente de ello, lo que quiero recordar a la ciudadanía es que el MTC tiene implementado la licencia electrónica, una licencia electrónica donde únicamente pagando 6.80, pasando su examen médico correspondiente en el centro médico de su preferencia, puedan revalidarlo desde la comodidad de su casa a través de su celular. Y si hablamos de los conductores de motos y mototaxis, ¿hasta cuándo es esta prórroga? Es decir, de igual manera es hasta el 30 de noviembre. No olvidemos que eso corresponde a un sector aparte que se denomina la licencia clase B. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya tiene implementado el sistema de licencias clase B. Vale decir que a partir ya del momento, de esta fecha también, ya puede visualizarse en un portal único la licencia emitida correspondiente a una motocicleta, a un mototaxi, que va a poder ser validada por las autoridades municipales, la Policía Nacional, en un portal único que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones administra. Pero, ¿qué pasó con el tema de las demás licencias? ¿Por qué solamente se tomó decisiones en respecto a esas categorías? ¿Hay algún criterio técnico en particular por la que se haya tomado esta medida? Sí, efectivamente. A ver, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya apuesta por un objetivo que es la seguridad vial. En ese sentido, la seguridad vial involucra una serie de acciones administrativas, entre ellas la formalización y la adecuación de los títulos habilitantes de todos los ciudadanos. En ese sentido, obviamente no tenía razón de ser prorrogar la licencia de los conductores particulares. Toda vez que ya ha tenido una prórroga extensa. Un conductor particular no tiene la premura de una actividad económica que lo obligue a estarse desplazando por el territorio. El conductor particular está obligado a renovar su licencia que vence el 30 de junio. El conductor de taxi, el conductor de taxi colectivo está obligado a renovar también en ese lapso de tiempo. Va a ser sujeto a fiscalización y a las eventuales multas que hay al respecto. Se ha tomado la decisión únicamente respecto a los conductores profesionales y de manera escalonada en razón que desarrollan una actividad itinerante e importante en el traslado de mercancía o de pasajeros, pero que no significa en modo alguno ya una exoneración para manejar sin el certificado médico correspondiente. Van a poder hacerlo a nivel nacional en el centro médico de su preferencia. Señor Susan Ibar, por favor, finalmente para acabar con la entrevista, ¿cuál es su recomendación para todos los conductores que están buscando estos datos que usted nos ha podido proporcionar en esta noche? A ver, las licencias particulares y las licencias correspondientes a los taxis y taxis colectivos vencen el 30 de junio. Invocamos a toda la ciudadanía a que se apersone a realizar su trámite y únicamente realizando su examen médico en el centro médico de su preferencia y invocamos en ese sentido. no tienen que acudir a las sedes si no pueden tramitar su licencia electrónica en el portal web del MTC mtc.gov.p y únicamente van a pagar una tasa de 6.80 una tasa de 6.80 que la pueden pagar a través del aplicativo págalo.p y la van a realizar desde la comodidad de su casa sin necesidad de acudir a colas innecesarias que puedan en riesgo su salud. Invocamos a la ciudadanía a la licencia electrónica. Ahora, señor Fabián, me hacen una pregunta en el sentido de las licencias por interno. ¿Cuál es el valor de la licencia militar? ¿Tiene la misma validez que la de más licencias que nos está mencionando usted en estos momentos? No, no, no. La licencia militar es un tema totalmente distinto. Si yo quiero tramitar mi licencia por decir física la tasa que cobra el MTC es 14, solo es 80. Si quiero tramitar mi licencia electrónica 6 soles 80. Esas son las dos únicas tasas. Bien, gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. No, gracias. Buenas noches.